...de intolerancia, este nivel de confrontación, este nivel de que él no está conmigo es un golpista, el que no piensa igual que yo es un desestabilizador, es una locura. Es un acto de provocación al que yo pido modestamente, siendo un tipo calentón como lo soy, no hay que entrar. De este nivel de provocación, porque son provocadores profesionales, son tipos que saben provocar, que saben cómo hacerlo. Yo estuve en el acto en Rosario, había 300.000 personas, y mire que esta presidenta ha hecho méritos para que la puteren en el alameo. Un acto maravilloso, maravilloso quiero decirle. La gente, con un respeto, ahora digo, pero sí, sí, le hemos dado para que gobierne una calecita, donde el autito, el gusanito y el avioncito están todos abulonados y los chocó a todos. Marcelo, por Dios, recuperemos la calma, yo se lo digo, a mí me tiene azorado semejante nivel de locura, semejante nivel de petulancia, semejante nivel de soberbia. Porque cuando se junta la soberbia con la ignorancia, y con eso tiene una cuota de poder, estamos jodidos. Así que ojalá veamos si podemos conseguir aquí un antídoto. ¿Y cómo sigue esto, su juicio, Luis? Ahora tenemos, el PJ que acusa al campo de golpes y el paro, y el campo que va al paro. Personaje, fíjense los personajes, con todo respeto, lo digo. Bueno, gobernadores, importancia. Moyano. Bueno, debido, el que no suma resta, él suma, él suma. Lo que restamos somos nosotros, debido, a ver si me está viendo. Vos sumá, hace rato que venís sumando. Perdemos todo. Estos tipos nos vienen a decir nosotros que muchachos somos... Yo le quiero, con todo respeto, perdóneme, le digo, la verdad que me he hecho 700 kilómetros para decirle. Yo venía, le digo, voy a ir al pedo el programa de Marcelo, porque cuando llegue el tema lo solucionaron. Y vengo diciendo esto hace 76, 78 días. Digo, no, ¿para qué voy a ir si seguramente lo arreglan? Porque este tema que era, hace 78 días un problema sectorial, la inoperancia y la ineptitud, y la soberbia lo convertieron en un problema social, en un problema institucional, en un problema político de impredecibles consecuencias. Ahora no hay que aceptar la... Le digo, porque he estado en todos los piquetes de mi provincia, he estado en todos lados. ¿Cómo está Córdoba, quiero saber? Córdoba está, los negros están, como el tema, usted le tira un bife en el lombo, se lo hacen vuelta y vuelta. Están recalientes, ¿y cómo no está caliente si le falta el respeto? Le digo, este gobierno, este gobierno, que confundió el pequeño y mediano productor. Quiero decirle que Urquía, el que se suma al tango 01, es el senador nacional por el Frente para la Victoria. Fue diputado nacional por Cristina Kirchner. Quiero decirle que es uno de los mayores concentradores de la riqueza en mi provincia. Digo, para que pongamos en claro, porque por izquierda nos corren con un discurso maravilloso, pero la conducta concreta es totalmente distinta. O sea, quiero decirle que el diputado Cantero, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, un tipo que hoy no puede entrar, hoy no puede entrar Río Cuarto. Se tiene que hacer el porteño, porque si lo descubren, lo cagan a la patada. Le digo, el tipo es el que inventó y pergeñó toda esta idea. Digo, quiero decirle, Marcelo, estamos mal en Córdoba. Y encima tenemos un gobernador que está escondido abajo del escritorio, que está temblando, así le hemos dado un laburo, está azucarando churro. Quiero decirle, es el panojo, usted se caga de risa, pero así estamos. Es la verdad. Estamos complicados. Ahora entiendo que las relaciones del gobierno con Córdoba son un desastre. No. ¿Cómo que no? No, bueno, son un desastre porque le fue mal a Cristina. Alguien me explicó esta mañana de Cristina. De cuatro candidatos salió esta tercera. La verdad que es más fácil que mi suegra define Pancho Dotto que Cristina Juntevoto en Córdoba. Es verdad. No la quieren. Los cordobeses tenemos una forma muy particular de ser. La soberbia nos subleva, nos irrita. No la quieren. ¿Está mal? Y el año que viene, les digo al presidente que dijo que vamos a ganar el 2009, el 2011, el año que viene, acuérdense lo que le digo yo hoy, que anótelo porque me van a invitar de esa noche de octubre, pelo barba y bello público, la hacemos el año que viene. Bueno, más allá de su sentido del humor para explicar esto. No, pero no, yo tengo el sentido del humor, no lo pierdo ni a uno en las peores de las décadas. No, ya veo, sí. Pero debo decirle que la situación es grave y delicada, porque mi provincia le pone, le garpa, 2.750 millones de dólares por año en concepto de retención agropecuaria. Y nos vuelven con el tren bala, ahora nos quieren mandar un subterráneo. ¿Usted cree que en Córdoba los tipos están esperando el tren bala? No. Le digo a Jaime, al que suma resta, le digo, ¿usted cree que en Córdoba quieren un subterráneo que lo va a inaugurar la semana que viene? Ese suma de subterráneo me lo ofrecieron a mí cuando era intendente de Córdoba. Y lo mirándolo así en los ojos le dije a David, maestro, conmigo no cuente para los curros. Yo en esa no me anoto. El tren bala para Córdoba. Usted sabe, salvo que lo pongan a José Vélez como maquinista, el tren bala para Córdoba. Nosotros no necesitamos tren bala, necesitamos ruta, necesitamos red secundaria, necesitamos gas para meterle valor a la producción primaria, valor agregado. Marcelo, quiero decirle que este problema del campo desnudó una Argentina que venía todo disimulado. Cómo se distribuye la riqueza, cómo se reparte, quiénes la acumulan, quiénes la tienen, quiénes la ven pasar. Puso en evidencia que este país realmente lo chocan a... Pero quiero decirle que... Yo digo que esto es un colectivo, hoy lo maneja esta Presidenta. Y yo le digo, termino con esto. Yo quiero que esta Presidenta el 10 de diciembre del 2011 le entregue el mando a otro Presidente. Porque esto es la democracia. Y en democracia se construye con respeto, con tolerancia, aceptando el disenso. Esto de querer ponerlo en la vereda del frente a los que pensamos distinto, le puedo decir que yo que lo he acompañado a este gobierno y no me pongo colorado en decirlo durante 3 años y 9 meses hasta que el 2 de septiembre de la noche permitieron que me robaran, lo digo con absoluto respeto. A mí no me ponen en la vereda del frente. A este gobierno lo he aplaudido cuando tenía que aplaudirlo. Y tengo derecho y autoría moral para decirle, se equivoca señora Presidenta, así nos va a hacer chocar a todos. Y quiero decirle que la tarjeta verde dice República Argentina. Ellas están manejando este colectivo. Pero vamos todos allá arriba. Le agradezco el sentido del humor en esta noche tan complicada para los argentinos. Gracias, Luis.